El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrázame un rato Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto Seguro se encuentres quien te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar muy lejos, te lo pido por piedad Nena, no me olvides Si cada despedida es una roca sobre el mar En este corazón hay muchas piedras No voy a arrepentirme de decirte la verdad Cambiaste con tu amor mi vida entera El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrázame un rato Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto Si seguro se encuentres quien te quiera de verdad Porque vos sos libre Y yo voy a estar pensando en volver, en regresar Nena, no me olvides Maldita sea una duda y la costumbre de pensar Que no se puede amar de esta manera Yo vivo en la distancia Pero puedo regresar Y amarte cada noche, en cada estrella Seguro se encuentres quien te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar pensando en volver, en regresar Nena, no me olvides Si cada despedida es una roca sobre el mar Nena, buena arena No me olvides No me olvides Por favor me Por favor me No me olvides No me olvides Ay, perdón, 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 no, no, no sabía que estaba allá Abrázame un rato